Steatoda triangulosa es una araña casera común en el género steatoda. Es conocida por sus manchas en forma de triángulo sobre el dorso de su abdomen, se la conoce como falsa viuda negra. La hembra adulta llega a medir de 3 a 6 milímetros, con un cefalotórax pardo anaranjado, con patas delgadas y amarillentas. El bulboso abdomen es de color crema con líneas en zigzag pardas que van de adelante hacia atrás. Esta mancha distingue a esta especie del resto de las especies de arañas de la familia Terididae. La steatoda triangulosa se alimenta de otros artrópodos que incluyen hormigas, cochinillas y garrapatas. También se alimenta de otras arañas que se consideran perjudiciales para los seres humanos, incluyendo la araña vagabunda, tejenaria agrestis, y la araña parda reclusa, loxosceles reclusa. Suele armar su nido en ventanas o cerca de la tierra. Come con un margen por día. Por debajo de su telaraña puede haber muchos restos de insectos muertos. Esta especie construye una telaraña de forma irregular de fibras de sedas pegajosas. Tal como ocurre con otras tejedoras. Estas arañas poseen una vista muy pobre y dependen de las vibraciones de la telaraña para orientarse hacia sus presas o para escapar en presencia de animales más grandes. Se ha reportado que las especies de este género steatoda pueden ocasionar mordeduras médicamente importantes, en especial Steatodan nobilis. La base de datos BIF tiene registrada esta especie de manera abundante en Canadá, Estados Unidos de América, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil, Europa, Oeste y Este de Asia. También se observan hallazgos poco frecuentes en otros sitios. Playagua un ratón a la mitad en gaú Viv ecla aquí y las veficiencias. Verdad, China, Argentina, Argentina, China, Sud Bru sunscreen, maximum de lugares negativas a la población teeth, en Venezuela, Argentina, 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 Argentinaín, Argentina, Álvaro interrupted